Nos vamos para la provincia de García Rovira, allí se está generando una muy buena noticia porque una joven malagueña se va para los Estados Unidos con una beca. Joana Darme, buenos días, adelante con toda la información. Compañeros de Oriente Noticias, feliz mañana para ustedes y los televidentes, así es, con el documental Encantos, la magia del páramo, una malagueña gana beca para estudiar cine en los Estados Unidos. El proyecto de grado de Lida Fernanda Prada la llevó a contar las historias que existen detrás de las lagunas del páramo del almorzadero. Los encantos para la gente de la zona son los espíritus mágicos que hay detrás de cada una de ellas, sus historias, las vivencias y hechos que han ocurrido allí. Es así que decido como proyecto de grado contar estas historias que conozco cuando realizo un seriado web en la zona. Entonces me quedó sonando el tema de estos encantos y decidí volver a retomar estas historias, hablar con la comunidad. Su documental fue finalista en un certamen latinoamericano que otorga becas a estudiantes de cine. Yo aplico a este festival pues probando suerte en diciembre del año pasado y me da la sorpresa que quedo como finalista por Colombia para ganarme esta beca y afortunadamente fui una de las ganadoras. Lida Fernanda Prada tiene grandes expectativas con esta beca. Nos contó que tendrá la oportunidad de grabar un cortometraje en los estudios de Warner. Es toda la información que se registra en la ciudad de Málaga de Santander. Continúen con más información en Oriente Noticias. Muy buenos días. Gracias.